Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Ya abrimos en el Boulevard Las Lomas Submarinos, abierto desde las 9 de la mañana. Somos Fresh Bread, pan fresco, desayunos, omelette, ensalada de frutas, fajitas, wrap, ensalada de vegetales. En el Boulevard Las Lomas, 50 metros antes del semáforo en Las Lomas. Es el mejor y lo tiene todo. Avenida Libertador está Submarinos. Un gusto todos los días. Submarinos. Somos Fresh Bread, pan fresco, corre la voz. Donatón de Caritas, campaña compartir 2021. El 28 de abril, ayúdanos a ayudar. Juntos construyamos el gran banco de medicinas para el Táchira. Medicamentos, material médico quirúrgico, equipos médicos, sillas de rueda, muletas, bastones nuevos o usados en buen estado. Acércate y contribuye en nuestros puntos de recolección. Parroquias de la Dioses y de San Cristóbal. Obelisco, Plaza de los Mangos, Centro Cívico, elevado de Puente Real y Radio Natividad 101.7 FM. Donatón de Caritas, campaña compartir 2021. Este 28 de abril, medicinas para salvar vidas. Nota Eclesial, con el padre Joan Pacheco. 11.35, 11.35 minutos de la mañana. Nuestra línea es 0414-700-1533. En la preparación a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, la Universidad Católica del Táchira, la Facultad de Ciencias de la Religión, prepara una serie de reflexiones para estos días que nos ayuden a vivir esta fiesta, a vivir este momento de gracia para la Iglesia en Venezuela. Pues bien, la Facultad de Ciencias de la Religión ofrece una serie de reflexiones que va a publicar durante estos días en su canal de YouTube, Universidad Católica del Táchira. De esto nos cuenta el padre Giancarlos Medina, que es el coordinador de la Facultad de Ciencias de la Religión. Buenos días, Giancarlos. Bienvenido a Nota Eclesial. Muy buenos días para todos los que nos están sintonizando a través de este medio de comunicación social. Les saluda el padre Giancarlos Medina, coordinador de la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Táchira. Con ocasión a la beatificación próxima del doctor José Gregorio Hernández Cisneros y a través de la Facultad de Ciencias de la Religión, con el apoyo de la Sala de Prensa de la Universidad Católica, desarrollaremos algunos temas referentes a la vida de santidad y especialmente a la vida y obra de nuestro próximo veato venezolano, el doctor José Gregorio Hernández. Todo ello como puntos de referencia que hagan, como dice la exhortación del Papa Francisco Gaudete de Exsultate, número 2, que haga resonar una vez más la llamada a la santidad, procurando encarnarla en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. A través de este proyecto vamos a presentar y vamos a generar diversos contenidos, justamente reflexionando el tema de la llamada a la santidad. Para ello, durante estos días previo a la beatificación, tendremos tres ponentes importantes, tres sacerdotes de nuestra diócesis de San Cristóbal, ayudándonos a reflexionar sobre el tema de la llamada a la santidad. Luego, al siguiente día vamos a tener el tema titulado de la contemplación a la acción y allí vamos entonces a conocer un poco la riqueza de vida de santidad, concretamente en beatos venezolanos. Y seguidamente vamos a tener el tema Bienaventuranza, la identidad del cristiano. Y vamos a escuchar al Padre Edgar Sánchez, quien es el coordinador de la Comisión Diosesana para la Vida de Santidad, hablando de los proyectos y los procesos de santidad de nuestra diócesis de San Cristóbal. Luego, todos cordialmente invitados para que el próximo viernes a las 10 de la mañana podamos sintonizar a través de los diferentes medios, en donde se va a transmitir en vivo la celebración de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Y ya luego daremos continuidad a este ciclo de formación y reflexión a través de otros temas concretos para conocer la vida y la obra del nuestro beato el doctor José Gregorio Hernández. Allí vamos a contar con el apoyo, la colaboración de la licenciada María García de Fleury, el padre Francisco Javier Duplá, el licenciado Antonio Pérez Esclarín, el padre José Torres, el padre Miguel Franceschi, el ingeniero Javier Uceche, quienes a través de una visión diversa nos van a ayudar a conocer más y a interiorizar desde la vida del beato venezolano. Cada uno de ellos ha sido autor, escritor de una biografía del beato José Gregorio Hernández y creo que para nosotros también como venezolanos y como cristianos va a ser una ocasión oportuna, va a ser un momento privilegiado para podernos sentir que nosotros también somos llamados a la vida de santidad en nuestros quehaceres diarios, en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones como venezolanos, como ciudadanos, como padres de familia, como laicos, como sacerdotes, religiosas, en fin, en la condición en la que nosotros nos estemos desenvolviendo continuamente, pues eso, descubrir que en el fondo Dios también nos llama a la vida de santidad. De tal manera que los invito a que desde el canal de YouTube de la Universidad Católica podamos observar, podamos escuchar y así un poco el objetivo de esta sesión sede Sapiencia Fide, podamos justamente interiorizar, podamos formarnos, porque somos cristianos, debemos formarnos, pero también debemos reflexionar. Muchas gracias al Radio Natividad también por esta oportunidad, gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares, las puertas de sus corazones, para poder acrecentar nuestra vida cristiana y poder celebrar como venezolanos la beatificación del cuarto santo de nuestra patria venezuela y de nuestra iglesia universal, el doctor José Gregorio Hernández. Dios les bendiga. Gracias a usted, padre Giancarlo Medina, por este aporte de la Facultad de Ciencias de la Religión, de la UCAT, que desde, a través de su canal de YouTube, va a ofrecer estas meditaciones, reflexiones diarias, para ayudar a prepararnos a vivir también esta fiesta de gracia, la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. 11.41 minutos de la mañana, escuchemos música a nuestra línea para sus comentarios, para sus mensajes 0414-700-1533. 11.41 minutos de la semana,